Música Mi nombre es Lucía González Cuesta. Mi proyecto de emprendimiento rural se llama Yandestars y es una iniciativa de divulgación científica en astronomía fundamentalmente desarrollada en la zona rural. Se me ocurrió porque es una forma de emprender que aúna dos de mis pasiones, una de ellas la zona rural y el poder vivir en estos territorios y otra el cielo limpio que tienen estos lugares y ello vinculado con la astronomía y como la astronomía está presente no solo en esos cielos limpios que podemos disfrutar en la zona rural, sino también tiene una vinculación con el patrimonio, con las brañas equinociales, con los castros de época prerromana, está más impregnada la astronomía en el territorio de lo que pensamos. Un proyecto astronómico desarrollado en Asturias conlleva una serie de retos a los que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, el tema de la meteorología. Hombre, lo que quiero en primer lugar es llevar la astronomía, o sea, el ver que la astronomía está presente en el mundo rural, que tiene una importancia en el patrimonio cultural y natural de estos territorios y que no es algo abstracto de solo los científicos y científicas que están en los laboratorios, sino que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura y tradiciones. Mi nombre es Carolina Castro, soy taxista. Lo más difícil de este emprendimiento casi siempre es el tema burocrático. Los taxis rurales tenemos una característica de ser un servicio muy personalizado. En una ciudad la gente levanta la mano y para el primer taxi que llega, pero en el medio rural esto no es posible, porque el consejo de Cudillero, en el que yo trabajo, no solo tiene la villa donde va la gente a la parada o te puede parar a mano alzada. Hay muchos pueblos, aldeas en la periferia que la gente necesita taxi, entonces tiene que llamarte. Hay que querer las cosas, queriéndolas y poniéndolas de tu parte, claro, no es solo querer, todo se va colocando. A cualquier mujer que quiera emprender en el medio rural, yo le aconsejaría, primero, que estudie bien en lo que quiere emprender, si es viable, que se apoye de los organismos que hay, yo me apoye en la cámara de comercio, en la antena de Luarca. Hay que trabajar mucho, pero yo creo que compensa. A mí por lo menos me compensa. El poder conciliar la vida familiar con la laboral es algo que si no emprendes es muy difícil. En el área rural ahora mismo el emprendimiento es una de las salidas más viables que hay. Mi nombre es Ana Laval. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de anchoa recuperando la forma tradicional de elaboración de aquí de las tres. Pues nosotros empezamos con esta idea para quedarnos a vivir en el pueblo. Nosotros teníamos ya la empresa de la familia de mi marido, que eran tiendas de alimentación aquí en el pueblo, y estábamos viendo que era un negocio muy estacional. Entonces, como apoyo a la tienda, decidimos hacer algo que fuera típico de aquí de las tres, que una de las cosas era la elaboración de anchoa. Con la anchoa que nos rompe la aprovechamos para hacer aceituna. La que es más pequeña hacemos gildas, lo hacemos con queso. Las espinas se bajan al muelle y se utilizan para hacer ceboa de pesca. O sea, ya somos 15 personas, todas de la zona, casi todas mujeres. Muchas de unas edades en las que ya no tendrían posibilidades mayores de 55 años, incluso alguna más mayor, empleos indirectos y al final es trabajar entre toda la gente de la zona. Y eso a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho. Yo que soy de Madrid y es más difícil hacer eso, es algo que a mí de aquí me llena mucho. Me llamo Alba López Garrido. Tengo una empresa de turismo activo, hacemos rutas de senderismo, hacemos vista al Colmenar y luego llevo los museos de caso, el Museo de la Madera y el Museo de la Apicultura. Lo más difícil es aguantar pagando autónomos con la poca actividad que tengo todavía. Estamos en el Parque Natural de Redes y escogí esta zona porque es una zona bellísima, con una naturaleza súper virgen, súper bien conservado todo y que no tiene todavía mucha explotación turística y el hueco en el mercado. ¿Qué consejo le daría a una mujer que quiera emprender en el medio rural? Que lo haga, que es difícil, que quizá no salga bien, toquemos madera que no, pero que lo intente. La felicidad y lo que te hace sentir crear tu proyecto y poco a poco aguantar y conseguirlo es genial. Emprendedora y quizá luchadora. En los momentos difíciles que me digo que hay que luchar por ello. Mi nombre es Carmen Martínez Rodríguez. Tengo una plantación de viñas y a la vez transformo las uvas en vino. En la zona tenemos albarín blanco en blancos como variedad predominante y después en tintos tenemos carrasquín, verdejo negro, albarín negro y mencía. Son variedades autóctonas que se recuperaron en la zona, afortunadamente no se dejaron desaparecer y se está trabajando con las variedades ancestrales. Si es familiar, el origen fue que ya desde críos teníamos viticultura en casa y eso hace que te enganche, siempre tienes esa cultura de tener viña y después con el tiempo que desapareció la minería y te tenías que dedicar a algo en la zona y una de las cosas eran las variedades esas tan buenas y autóctonas que teníamos y que había que recuperar. Que si quiere puede, que lo intente y que teniendo ganas de trabajar y interés y orgullo propio lo consigue. Es el cambio generacional, de generación en generación, no el que seas mujer o simplemente eso. Y eso le veo yo una muy difícil solución, sinceramente. Berta Mayu Menéndez, soy cartera rural. Lo mejor de ser cartera rural es llegar a esos pueblos que están lejos, que no ven a nadie, que solo ven al cartero, al panadero y hablar con ellos. Y estar un poco con ellos y dejarles el paquete, lo que es una notificación o lo que sea. Como cartera rural llevo 22 años dedicada a ello. Ser cartera rural es increíble porque ves a gente mayor que está sola y a veces te dicen, podrás traerme medicinas de la farmacia, podrás traerme, bueno, cualquier cosa que te pidan, ¿vale? Y entonces, bueno, esa gente como vive sola y a lo mejor que tienen que coger un taxi para llegar a Trevías o llegar a Luarca, entonces les cuesta a lo mejor 50 euros porque a lo mejor tienen que bajar al médico y todo. Y bueno, haces lo que sea por esa gente. Emprender en el medio rural es, bueno, hay ayudas, pero las ayudas a veces no llegan. La verdad es lo que tienes que tener vocación, sobre todo vocación en si quieres abrir unos apartamentos o una ganadería o algo, tienes que tener vocación, sobre todo vocación. Me llamo Celia del Río y me dedico al turismo rural y a la apicultura. El tío Ángel Miel de Asturias es una empresa familiar de mi marido Jesús y mía. Nos dedicamos a la producción de miel y polen. Lo que me hizo emprender en el medio rural fueron las ganas de vivir en este territorio. El mundo rural me gusta y me gusta despertarme y acostarme con estos paisajes. El consejo que le daría a una mujer que quiera emprender en el medio rural es que se dedique a algo que de verdad le guste, que no deje de formarse también, que se renueve. Siempre hay cosas nuevas que aprender y siempre tienes que intentar diferenciarte del resto. La conciliación es complicada, da igual que sea en el medio rural, que en el medio urbano es muy complicado, pero lo que te permite ser tu propio jefe es que tú te vas marcando los tiempos según puedes. Vendemos nuestros productos principalmente aquí en la comarca de Cangas del Narcea, a nivel regional y también a nivel nacional. Me llamo Ana María Acevedo García. Llevo desarrollando mi actividad profesional en Favas La Estela. He emprendido en el medio rural por dos circunstancias, unas externas y otras internas. Las externas fue la crisis de la construcción que golpeó nuestro país hace unos cuantos años y me expulsó de mi actividad profesional en lo que yo me había formado, que soy arquitecto. Y las internas fue que esto era un negocio ya desarrollado por mi familia. En el medio rural no tenemos los mismos servicios que en un entorno urbano, pero la calidad de vida es mucho mayor y tenemos otras ventajas. Yo tengo dos hijos pequeños y conciliar en el medio rural es complicado, pero me imagino que también los eran en un entorno urbano. Nosotros somos productores de fabasturiana y alubias verdinas marca de garantía y cubrimos un poco todo el proceso. Desde la siembra, nosotros producimos todo lo que vendemos, sembramos, cuidamos todo el proceso de desarrollo de la plantación, cosechamos y luego transformamos, desgranamos, seleccionamos, envasamos y comercializamos. Soy inmaculada Adeba Ballina. Mi actividad principal es la ganadera. Compartimos a través de la hotelería una forma de vida que es la que nos ha hecho asentarnos aquí y desarrollar, sobre todo nuestra familia, en un entorno natural y absolutamente integrador con todas las actividades que nos gustan. En la vida rural como negocio llevamos aproximadamente 40 años ya. Iniciamos nuestra vida viniendo al campo de la ciudad, no somos nacidos en esta zona, precisamente por el trabajo de mi marido que era veterinario. Y en familia construimos lo que ahora vemos que es un negocio agroalimentario, hostelero y eminimente ganadero y agrícola. Una parte muy importante de nuestra actividad, aparte de estar integrados en el campo, es mostrar nuestra forma de vida, que al final es la forma de vida de la humanidad desde hace muchos años, muchos miles, casi millones de años. Si te tienes que buscar desde por la mañana el resultado de tu trabajo para vivir y desarrollarte, es un poco más complicado. Estoy haciendo lo que me pide el cuarto. Pues me llamo Marta Pérez, soy periodista y hace ya tres años decidí emprender una bonita aventura en el medio rural que se llama, me lo dijo Pérez, la primera agencia de comunicación rural de Asturias. Decidimos llegar a donde nos llegan las grandes agencias para trabajar con pequeños proyectos y pequeñas empresas que están en los pueblos y creemos que nos acercamos a ellos de una manera más coherente como vecinos y que salvamos esa distancia tanto física como muchas veces mental o de lenguaje que se puede producir. Entonces, a un pequeño comercio que está en un pueblo, seguramente no se le ocurra ir a una gran ciudad a buscar los servicios de una agencia de comunicación porque piensa que es algo que no es para ellos. El consejo que yo le daría a una mujer que está pensando en emprender en el medio rural es que dé el paso, que sea valiente, que busque apoyos en otras emprendedoras porque el emprendimiento es muy solitario, sobre todo al principio, también muy incomprendido. Entonces, apoyarse en una red de mujeres que también están emprendiendo con tus mismos problemas, con tus mismas dificultades, pues es algo muy enriquecedor y que ayuda, sobre todo en esos primeros momentos. Mi nombre es Patricia Escobar, pues nosotros hace cuatro años se nos ocurrió la idea de transformar un residuo tan autóctono como es la magalla, que llamamos en Asturias al residuo de la manzana después de hacer la sidra, pues empezamos a hacer pruebas y decidimos transformarlo en un material con el que hacer joyas. Cogemos la franja de gente que le gusta por ser ecológico, por estar reciclando, etc. Cogemos a la gente de Asturias que le gusta la sidra, que le gusta el tema, a los turistas. Entonces, fue todo, ya te digo, muy fácil, la aceptación fue muy buena. Fue todo eso, pruebas y de la idea que yo tenía de empezar a mezclar. Al principio, por ejemplo, cuando conseguimos que quedara duro, al cabo de unos meses vimos que le salía moho. Entonces, pues bueno, hicimos ahí un giro, pusimos cosas para que no pudriera y nada, y quedó. El miedo no sirve de nada, hay que lanzarse, pero bueno, tener los pies un poco en el suelo es bueno. Mi nombre es María Luisa Suárez Picos, me dedico al sector pesquero. Bueno, armo a parejos, voy a Percebe y ando en el barco de mi marido. Me dedico a esto porque mi familia toda es del sector pesquero y mi marido también se dedica a la pesca, mi hijo también, y entonces es una cosa que es una tradición familiar. Pues no sé, yo a mí es una cosa que me satisface, me gusta la naturaleza, el aire libre, las puestas de sol, y bueno, si encima pescas y traes un buen jornal para casa, pues mejor todavía. Es un sector que va a ir desapareciendo porque hoy en día casi no hay barcos ya, ni gente que se dedique o quiera dedicarse a la mar. Esto es un trabajo que es manual, sobre todo, y artesanal, y que a mí me gusta, y es una cosa que es tradicional y no me gustaría que se perdiera. Bueno, tiene mucho desgaste físico porque es un trabajo que es manual y es muy repetitivo, entonces sí, tienes tendinitis y de cervicales y tal. No, lo único que reivindico es que hubiera cursos, hubiera algo que motivara a la gente a entrar en el sector pesquero. Yo me llamo Lorena Magariño, soy piscicultora. Mi trabajo consiste en criar truchas, y lo más complicado es la falta de ayuda. Respecto a las ayudas del principal, de los ayuntamientos, son trabas para todos, consejería, el anterior propietario nos enseñó lo básico, luego otros piscicultores también nos están ayudando a día de hoy, porque todos los días aprendes algo nuevo, y poco a poco hay mucha paciencia. Nuestro principal mercado de consumo es el particular, restaurantes y ya está. Nuestro objetivo es seguir luchando por un negocio que vemos futuro y poder vivir de ello. Mi consejo sería que no se arrepintieran, que siempre hay tiempo a arrepentirse, pero que lo intenten. Yo lo pensé mucho y al final tomé la decisión de, venga, nos liamos la manta a la cabeza y fue un acierto total. Mi nombre es Jessica López, yo soy quesera y cabrera en los picos de Europa. Llevamos ya desde el año 2007 elaborando queso y decidimos apostar por algo más, además de queso, que se dedicara también al turismo. Entonces abrimos esta quesería, que es una ola del queso cabrales, así se llama. Aparte de seguir con una tradición familiar muy importante, veíamos un negocio en algo que sabíamos que tarde o temprano se podría perder y era importante conservarlo, y decidimos apostar por el queso y por el turismo. El relevo generacional yo creo que es el mayor problema que tenemos hoy en día en la denominación de origen del queso de cabrales. Hay muy poca gente joven que quiera venir, que quiera vivir en un pueblo y que quiera dedicarse a esto. Al final es una vida dura y un poco esclava. Hemos tenido dos premios a Mejor Cabrales, a mí me dieron un premio en el ministerio como emprendedora, mujer rural, soy una chica normal viviendo en un entorno maravilloso y que estoy muy orgullosa de ser quesera y cabrera en Sotres, en los picos de Europa. Llevamos la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias, que es una asociación que nació en el 89. El objetivo es trabajar por la igualdad de derechos y de oportunidades de las mujeres que viven en nuestros pueblos y aldeas en el rural. Hay ciertos lugares de Asturias, fundamentalmente en el sur, que es muy difícil acceder a estos pueblos y por lo tanto desarrollar una profesión. Primero, también dificultad para formarse, pero luego desarrollarla sin posibilidad de sacar el carnet de conducir o moverte por los pueblos en tu actividad. Nos encontramos a mujeres en el rural con mucho talento, con mucha formación, que quieren desarrollar sus profesiones y su vida familiar aquí. Entonces, las consideramos maestras de vanguardia. Bueno, las personas que vienen al rural encuentran dificultades, sobre todo en la movilidad, en el transporte público, en encontrar vivienda y dificultades en algunos servicios. Me llamo María Teresa Costales Ovaya. Me dedico a coser redes y además atiendo una pequeñita tienda. Yo llevo cosiendo redes como unos 30 años aproximadamente. Lo que menos me gusta de mi trabajo es el cuando tengo que trabajar en la calle, que eso son muchas veces, porque en muchas ocasiones hace mucho frío y hay que aguantarlo y si hace mucho calor también. Entonces, lo que menos me gusta es a veces eso, el estar en la calle con mal tiempo. En este trabajo no hay relevo, porque es un trabajo muy laborioso, de muchas horas, dedicado a la gente de la mar, que la vida de la mar no es muy buena, entonces se gana poco. Entonces, el trabajar muchas horas y ganar poco, pues como que no está mucho en la idea de las nuevas generaciones. Aprovechando unas ayudas que tuve de unos fondos de pesca europeos, que ayudaban un poco a la gente de los pueblos, pues para que nos mantengamos aquí, no nos vayamos todos. Aprovechando esas ayudas monté una tienda, en la que tengo cosas de regalo para el turismo, porque es un sitio muy visitado por los turistas, pero luego además tengo para la pesca deportiva, y tengo cosas de artesanía, porque cuando no hay redes rotas que coser, pues me dedico a hacer cosas de artesanía. Hago cosas con cuerdas, como llaveros, pulseras, felpudos, albamanteles. Mi nombre es María Monge, me dedico a la agroalimentación. Tengo un cultivo de setas y taques en el bosque, de forma sostenible y ecológica, y aparte tengo un obrador donde hago conservas y pasta fresca artesanal. Nosotros venimos de Madrid, no somos de aquí, de Asturias. Nosotros terminamos muy cansados de vivir en la ciudad, queríamos tener familia y tenerla en el mundo rural, y entonces pensamos en qué podíamos hacer en Asturias, que no estuviera ya muy hecho. Lo más difícil es quizás el asentarnos con el proyecto, para dar el proyecto a conocer y tener una estabilidad. Cualquier idea se puede llevar a cabo, y que aunque se van a poner trabas en el camino, que al final con empeño y ganas sale adelante. Es importante que te marques una meta, y que no tiene que ser en líneas rectas. Puedes dar mil vueltas, coger ventanas, cerrar puertas, pero tener siempre la meta y no tener miedo. Y así es como se consiguen las cosas, tanto en la ciudad como aquí en el mundo rural. Mi nombre es Danca Rodríguez, aquí elaboramos Hidra Natural desde 1943 que llevamos. Todo esto es una empresa familiar. Esto lo empezó mi bisabuelo, y aquí generación a generación estoy yo a día de hoy. La gente no sé si le interesa seguir trabajando de esto, yo ahora mismo porque estoy siguiendo el negocio, pero no sé si en otros llagares las siguientes generaciones les interesaría seguir con este tema, o si buscan otro tipo de negocios. Tenemos dos variedades. Una es la sidra herminio, que es como la sidra que denominamos común, que se puede hacer con cualquier tipo de manzana y sidra, sin ser exclusivamente de Asturias. Y luego por otra parte, tenemos nuestra marca de denominación de origen, que es Citos. Esto implica que de 76 variedades que nos permite el Consejo Regulador, pues oye, cogemos las que el llagarero prefiera, ya por sus cualidades o por lo que sea, y nada, y elaboran sidra con esas manzanas. Qué bueno que tenemos que ir introduciéndonos en estos trabajos que antiguamente siempre eran de hombres. Pues bueno, yo creo que es importante que nos vayamos metiendo y vayamos demostrando que también podemos desempeñar estos trabajos. Yo creo que al final es un poco lo más importante, que si no vamos aprendiendo de lo que nos van dejando, no vamos a saber que un poco luego hay que enseñar. Mi nombre es Sofía, y bueno, soy natural de aquí, del Parque Natural de Somiedo. Me dedico al turismo, tengo una empresa de turismo activo, de experiencias en la naturaleza, desde el año 2015. Mi labor consiste un poco en mostrar al turista la belleza de este parque natural. Entonces hacemos diferentes tipos de actividades. La más popular es la observación de oso pardo cantábrico, en total libertad. También hacemos observación de avistamiento de lobo, vivax dirigidos, que es una cosa muy novedosa, es la experiencia de dormir al raso en la montaña. Bueno, yo me cría aquí, antes era ganadera, soy de familia ganadera, incluso yo ejercí la actividad durante unos años. Y luego, bueno, pues era la verdad que la ganadería es un poco compleja para uno solo, ya mis padres eran mayores, ya no me podían ayudar. Y yo quería quedarme en la zona rural. Bueno, yo la verdad que animo a todo el mundo a que si de verdad amas tu territorio, que apuestes por él. Y bueno, con el turismo, pues es una nueva oportunidad. La verdad que es muy difícil sacar adelante este tipo de empresas, pero si con ganas y con corazón acaban. Yo creo que sí, que se puede. Mi nombre es Cristina Secades Cicero. Me dedico a la agricultura ecológica. Mi emprendimiento consiste específicamente en el cultivo de mini kiwi ecológico y manzana de mesa. Un cultivo que ya inició mi padre en 1977. Y en el caso del mini kiwi es algo nuevo. Me hizo emprender en el medio rural mi pasión por la tierra, por el medio natural, porque yo ya aquí lo viví ya desde niña. Entonces, de hecho, estudié ingeniería forestal. Entonces era algo que ya desde pequeña lo viví y decidí que eso fuera mi modo de vida. Como consejo a alguien que quisiera emprender en el medio rural, mucha perseverancia. Un carácter emprendedor, precisamente. Es decir, de superación de dificultades, de insistir, de persistir. Que no solo hacer lo que nos gusta, sino superar todas las dificultades que hay por el camino. Y que también es trabajar en el medio natural, dependiendo de la climatología, de todas las adversidades que muchas veces se presentan a lo largo del cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!